Espera que va para Julián, está el primero, Julián, 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 penal, 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 ah, no lo cobró el árbitro, ah, no lo cobró el árbitro. Orzato lo cobra, sí señor, Orzato lo cobra, sí señor, Julián quedó de cara al gol, Livakovic salió, Álvarez llegó primero, el guardameta se lo llevó puesto, van a reclamarle los croatas, la decisión está tomada, la habían sacado en la raya, con el arquero vencido, pero Orzato se tomó el tiempo, vamos para terminar de ver que pasaba con la jugada, para después cobrar la pena máxima, por eso dudé un instante, desde acá desde el pupitre, hay penal para Argentina, ha amonestado Livakovic, tiene la palabra Messi, tiene la palabra Alvar también Claudio. Sí señor, para mí penal claro, una pelota puesta en profundidad para que corriera Julián Álvarez, entre medio de los zagueros, para mí penal clarísimo, indiscutido por parte del árbitro del partido que pitó el disco blanco, el penal para mí no hay ni que mirarlo, Messi tiene la gran oportunidad de poner en ventaja, claro, hay una toma aquí, hay una toma Marcelo, que si el Bar la revisa puede llegar a incurrir en duda, porque Livakovic no lo toca de arriba, planta su pierna en el suelo, y el que pecha contra la pierna del guardameta es Julián Álvarez, por eso el reclamo de los croatas, ha sido amonestado no solamente el guardameta, sino también el número 8, Mateo Kovacic, en el conjunto de Croacia. Bueno, 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 perfecto, por ahora Orsato le dice al arquero que vaya a la línea de sentencia, ya Messi puso la bola en el disco blanco, qué momento de la noche, señoras y señores, se para todo el estadio para ver el desenlace de esta película, este momento, este fragmento, con un guión que está prácticamente, como decimos siempre, armado, establecido, va a ir el 10, tiene la responsabilidad, va a entrar de pierna izquierda, cuidado que bajo palos está un especialista, que ha traído a Croacia hasta acá en dos definiciones, se va a adelantar el 10, va a llegar Messi, 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 gol, gol, argentino, Lionel Messi, el 10 Messi, el que con este tanto supera el bati, como máximo goleador, con la camiseta Luis Celeste, el que quiere depositarlo en la final de su Mundial, el que quiere levantar la copa para igualar al Diego, el que quiere el domingo estar en este estadio, para superar en presencia a Mateus, ese, el mejor del mundo, definió como los dioses, le pegó de zurda fuerte arriba, al ángulo superior izquierdo de Ivákovich, pasa a ganar Argentina, y si no es por él, ¿por quién? Por Messi, para que Argentina esté más cerca de la copa, gana 1 a 0, Messi lo hizo, y está todo dicho. ¡Sensacional el número 10! Le pegó fuerte arriba, cruzado contra el ángulo superior izquierdo, inatajable para el guardameta de Ivákovich, para que Argentina, a los pies del astro mundial, se ponga en ventaja para que Argentina, a los pies de Messi, haga gritar a Luzay, gana el albiceleste en el primer contraataque, claro, cierto, de la selección albiceleste, penal bien sancionado, mucho mejor ejecutado, por el 1, por Messi. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol, por Radio Cristal del Uruguay, la radio de Qatar 2022, allá en el estadio de Luzay, en Qatar, nuestro relator mundialista, Marcilo Chilo Sansó. Se viene abajo el estadio, muchachos, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, canta la hinchada, acá en el estadio de Luzay, va a pegarle a la pelota a Luka Modric, córner para Croacia, reclaman por la distancia de De Paul, van a meter el centro para Kramaric, para Pasaric, está también Guardiola, viene jugada preparada atrás para Marcelo Brosovic centro, rebotó en la espalda de un argentino y ahora sale de contra Argentina, va al farado a Croacia, pelota para Messi, hubo falta contra Messi, deja seguir el árbitro, ataca Julián, va picando Enzo, va llegando Molina, si va para Molina puede ser, Julián, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Argentino, Julián Álvarez, una contra letal. Salió furibundo, salió expreso. Un córner a favor de Croacia, un gol en contra de los europeos. Un gol a favor de los albicelejes, corrió 60 metros Julián Álvarez. Le picó un costado Molina, la pelota parecía que iba a venir para Nahuel. Terminó rebotando y le fue quedando al 9 del City, que tuvo que resolver contra la salida del Ibácovich. No entiende Croacia como teniendo la pelota, como tratando de llevar el peso del partido. Está perdiendo 2 a 0, 38, es un gol paso arriba de la mesa para que Argentina, esté más cerca de la final 2 a 0. Sensacional Julián Álvarez, un contraataque letal de Argentina, que recuperó una pelota en su propia área. Pelota de Messi para Julián, 60 metros, recorrió el 9, para definir en forma magnífica. Cierto, tuvo un rebote en el camino, tuvo fortuna, porque la pelota en Sosa se la devolvió a Julián. Pero Argentina en 5 minutos saca 2 goles de renta Julián Álvarez. ¡Qué jugador por Dios! Dice que la Argentina gana 2 a 0. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respirá Cristal! ¡Respirá Cristal! ¡Respirá Mundial! El Qatar 2022, lo relata Marcilo Chilo Sanzo. Tal y como lo imaginábamos, ¿no? Un gol abrió el partido, trascartó en el segundo, y parece ser un golpe duro. Y acá corre Messi, allá viene el 10, no para nunca, no se cansa este fenómeno del fútbol. Amagó contra Gardión, lo dejó pagando, se filtró, es un golazo, Álvarez, gol. ¡Gol! ¡Gol! Se cae el estadio, se cae el estadio. Lo que acaba de hacer Messi, se cae el estadio. Créanme, empiecen a desmontarlo ahora. No hay necesidad de esperar más. ¡Qué tremendo lo que hizo este tipo! ¡Por favor! Como si tuviera 20 años. Empezó a correr por la derecha, y lo sacó a pasear al lateral. Y después lo encargó al central, y le amagó hacia atrás, y le quebró la cintura. Y fue hacia adelante, y llegó hasta el fondo. Y desbordó como si fuera un puntero derecho. Y le sirvió el gol a Julián, le dijo, toma y hacelo. Centrito de la muerte, para que Álvarez, que les dije hace un rato, ha jugado un gran partido, acompañara por posición central. Y definiera, se termina todo, se cae el estadio. Messi lo ha vuelto a hacer. Messi quiere la copa, y saben qué? A esta altura, se lo recontra merece. Veremos el domingo, si es con Francia o con Marruecos. Argentina estará en Lusail. Va a definir la copa del mundo. Buscará la tercera. Lo tiene merecido Messi, lo tiene merecido este equipo, que está lleno de obreros, jugando para la estrella del fútbol mundial. Messi, señores, se rompe todo el estadio, en aplausos para el 10. Aunque el gol, aunque el gol lo haya hecho Julián Álvarez. Argentina 3. Croacia nada. Se terminó esta historia. Es tremendo lo que estamos viendo de Messi. Sensacional, simplemente sensacional lo del número 10. Es para pararse y aplaudirlo toda la noche. Realmente espléndido lo que acaba de hacer Messi. Una jugada extraordinaria. Del sello de Lionel Messi, a esta altura, el mejor jugador del campeonato del mundo. Lo sacó a pasear a Bardiol. Mentió el centro de la muerte. Y Argentina con Julián Álvarez lo liquida. Se termina esta historia. Argentina finalista de la Copa del Mundo. Lionel Messi lo lleva de la mano. Álvarez, la figura del partido con el 10. Termina enseñando una victoria realmente increíble. Formidable por parte de un Messi que hoy, hoy sacó Valeria y Gastón. Y hoy sale a jugar como quiere. De Valeria y Gastón, Messi, el mago. Dice que Argentina está 3 a 0. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. 1470M con un equipo de otro planeta. Desde el estadio de Lusail, en Doha, Qatar. Nuestro relator mundialista, Marcilo Chilo Sanzó.